Bueno, hoy tengo la chance de vuelta, si Dios quiere, estar dentro de la mancha, tratar de hacer lo mismo que venía haciendo las partidas anteriores, y tratar de que el equipo mejore, no en todas las líneas, no solamente porque juego yo, sino porque venimos dos derrotas, tenemos que salir de esta racha, trataremos de ganar por allí, una marca muy difícil, porque hay más que ir a tener 9 similares con el que está en la placa. Sí, puede ser, pero más allá de todo eso, nosotros también somos conscientes que por ahí 4 a 0 que tuvimos el domingo, nos fue con un poco de bronca, porque por ahí por eso no totalmente abultado, que no queríamos ninguno, y bueno, y ahora tenemos este viernes para reivindicar, sabemos que somos un grupo unido, que vamos a salir adelante y bueno, tenemos este partido para demostrar y para seguir el cambio de arriba. ¿Cuál va a ser la clave? ¿Qué es la diferencia? Primero salir a jugar como lo hacía el gimnasio en ese momento, un equipo corto, un equipo duro, que juega el fútbol, y bueno, cuando hay que meter, habría que meter, después, bueno, cómo se dan los partidos, uno lo va viendo, tranquilamente nosotros queremos los 3 puntos, cortar esta racha de 2 derrotas seguidas, y bueno, siempre es importante sumar, si da 3 mejor y si no, bueno, ver cómo se dan los partidos. ¿Reivindicarse con ustedes y con la gente también, o eso es secundario? No, no, nosotros primero tenemos que reivindicarnos nosotros mismos como grupos, saber que acá estamos unidos los 26-30, que nos ha dolido a todos la derrota esta de 4-0, por ahí que nadie pensaba, y bueno, y después todo va de la mano, nosotros reivindicándonos todos juntos, la gente también va a dar su apoyo, pero bueno, nosotros tenemos que estar al margen de todo eso, la gente se expresa como ellos deseen, nosotros tenemos que estar al margen, tranquilos de que somos un grupo unido y que vamos a salir a ganar este partido.